El Banco Provincia 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 Sí, son empresas muy sólidas que trabajan muy bien y que la genética argentina es discutida en el mundo y que es tan bueno acompañar a nuestra gente. Sí, tal cual. Yo creo que esos son embajadores de lujo que nosotros tenemos en el mundo y también es lo que refleja cómo hoy hablar de campo es hablar de muchísima inversión en tecnología, en investigación y en un ámbito donde estamos a la vanguardia del mundo. Esto no es una exageración. Cuando nosotros decimos que el complejo agroalimentario es la vanguardia a nivel mundial, estamos hablando de siembra directa, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con genética, estamos hablando de todo lo que hay detrás de un grano de maíz, de soja, etcétera, que es mucho más profundo de lo que a veces se puede sospechar. Sí, 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 se aplica la tecnología de punta a nivel mundial. En el año electoral estamos dentro del segundo o tercer país. Indudablemente. Y Gustavo, en este año electoral, ¿qué es lo que avizoran, qué es lo que tienen planificado para este año y para el año que viene? Mirá, nosotros, desde el banco inclusive, el hecho de que un año sea electoral o no, mucho no influye porque para nosotros el objetivo siempre es seguir creciendo en materia de crédito. Yo te decía que el año pasado nosotros al sector le financiamos 5.400 millones de pesos y este año esperamos superar los 7.000 y la verdad que queremos cada vez estar más presentes. En parte porque es nuestra responsabilidad de banca pública, pero además porque esto tiene un impacto virtuoso en toda la economía. Es decir, si al sector agroalimentario le va bien, le va bien a los pueblos y las ciudades, le va bien al consumidor porque tiene los alimentos a mayor disposición, le va bien a la Argentina porque ingresan dólares que el país necesita. Creo que hay que verlo de manera virtuosa, hay que seguir apostando a cómo se generan más inversiones y fuentes de trabajo a partir de un sector que es clave para la provincia y para la Argentina. Bueno, Gustavo, eso fue todo. Muchas gracias, lo dejamos continuar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un verdadero placer. Gracias. 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 Gracias.